Mucha atención a quienes estén buscando trabajo, pues el Departamento de Aviación de Chicago busca contratar más de 80 oficiales de seguridad en el área de aeropuertos internacionales, tanto en O'Hare como en Midway. Los nuevos oficiales brindarán mayor seguridad y presencia para 96 millones de viajeros anuales. Se busca candidatos con al menos un año de experiencia laboral en funciones relacionadas con seguridad, prevención de pérdidas o servicio al cliente. Más información junto al proceso de solicitud en chicago.gov-careers.